Locos por el doble de velocidad. Con Comteco transformamos tu experiencia en Internet. Navega, celebra, disfruta con el doble de velocidad de Comteco. Para los que se unen a la familia Comteco, prepárense para un viaje emocionante. Junto a la fibra óptica y el Wi-Fi 6, incrementamos la velocidad durante el primer mes y como bono adicional recibirán acceso a GoOnTV. Navega el doble, disfruta el doble con Comteco. Pero atención, para nuestros clientes antiguos, la sorpresa también es para ustedes. Si se ponen al día con sus facturas, recibirán el doble de velocidad. Comteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT.